Vengo triste y derrotado Tengo triste el corazón Vengo triste y derrotado Tengo triste el corazón Tengo triste el corazón Tengo triste el corazón Olvídalo Todo acabado En tu estudio Esa noche En tu iniciador Empecé a liar Olvídalo Ahora soy yo En tu iniciación Olvídalo Olvídalo El corazón Ya no viajas No te preocupes Yo lo entiendo Y no te pongas a llorar No me digas nada No me digas nada Estrellando buenas despedidas No sufras de vida Alguien te ha mudado En tu camino Y en tu camino Y en tu camino Y en tu camino Y en tu camino No me digas nada Estrellas sin la vida Y en tu camino Y en tu camino Y en tu camino Llegando de la luz Y en tu camino Yo lo maté Yo lo maté Yo, espero y para siempre Yo lo maté 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 Yo глубido ¡Pero no, no, no! Ahora estoy parando por tu beso Pero ahora estoy parando por tu dolor Y nunca en un siena quiero decir Quiero respetar el rey de tu calor Ahora estoy parando por tu beso Y nunca en un siena quiero decir Pero ahora estoy parando por tu beso Y nunca en un siena quiero decir Pero ahora estoy parando por tu beso Ahora estoy parando por tu beso Y nunca en un siena quiero decir Pero ahora estoy parando por tu beso Que sigo despejando con los luchos, y la fuente de volver con el sol Ahora estoy para decirlo con tus manos, pero sé que siempre digas a ti Que no me lo sé, que ya yo te digas a ti No te quiero, chau 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 Quiero aportar un sol alimento, no voy a meter por la incierto A mí me quiero, chau chau, chau chau Que sigo despejando con los luchos, y la fuente de volver con el sol Ahora estoy para decirlo con los luchos, y la fuente de volver con los luchos No me lo sé, no me lo sé, no me lo voy a traer No me lo sé, no me lo voy a traer Oh yeah, gracias, 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 gracias